Los coches eléctricos los van a producir en China. Los trabajadores automotrices no se van a beneficiar. Los líderes sindicales los están echando al agua a los trabajadores y deberían apoyar a Trump. La razón es que hay que tener opciones, como en las escuelas. Yo quiero opciones en educación. También quiero opciones con los vehículos. Si alguien quiere un coche a gasolina o prefiere un auto eléctrico, debe poder elegir. Pero están destruyendo a los consumidores y a los trabajadores automotrices. Los trabajadores automotrices se quedarán sin empleos porque los vehículos los van a producir en China. Los autos eléctricos automáticamente los van a producir en China. Los trabajos van a desaparecer porque los autos eléctricos los van a producir en China. El gobierno de transición de Donald Trump, el gobierno entrante del republicano, planea eliminar las ayudas fiscales por valor de 7.500 dólares para los consumidores de vehículos eléctricos. La administración de Donald Trump considera que ese subsidio para vehículos eléctricos es un blanco fácil de eliminar. No están de acuerdo con él y consideran que cuenta con un amplio apoyo en el nuevo Congreso Republicano. La retirada de esta ayuda para financiar la compra de vehículos eléctricos. Revertirá las estrictas regulaciones sobre emisiones de vehículos que impulsan un cambio hacia los autos eléctricos. Dijo, voy a poner fin a la obligación de usar estos vehículos desde el primer día. De este modo voy a evitar que la industria automotriz estadounidense desaparezca por completo, como está ocurriendo ahora mismo. Y los consumidores estadounidenses ahorrarán miles y miles de dólares por automóvil. Esto, bueno, las palabras de Donald Trump, que también dijo que si es elegido en noviembre, impondrá aranceles de importación hasta el 200% a los vehículos eléctricos chinos fabricados en México. Aunque también ha dicho que apoyaría la inversión china en plantas de Estados Unidos. Donald Trump y Elon Musk, dos de los personajes más importantes en esta última década, tienen muy claro que una guerra contra los coches eléctricos chinos es una pérdida de tiempo, pero sobre todo de beneficios. Competir contra la mano de obra oriental, pero sobre todo contra su cantidad de producción, es una batalla perdida. Por esa razón, el nuevo presidente de los Estados Unidos tiene en sus planes ir en contra de la norma Euro 6 y dar rienda suelta a la libertad de elección por parte de los compradores a la hora de elegir o un eléctrico, o un auto a combustión. Aún así, la decisión de quitar beneficios a los compradores de autos eléctricos puede ser un incentivo para que las marcas con motores a combustión tengan un respiro. Aprender de los errores del pasado Es algo que Trump ha mencionado en múltiples entrevistas. La guerra comercial que libró Norteamérica en los años 70 contra los autos japoneses fue una pérdida de recursos, pero sobre todo de posicionamiento de las tres grandes marcas. Por eso, en este video verás cómo China podría de una vez por todas conquistar todo el mercado norteamericano de la mano del nuevo presidente. Y de esta manera volvamos a ver el cambio de poder más grande en la industria automotriz. Antes de continuar, por favor suscríbete y déjame un comentario. Eso valora nuestras investigaciones. Muchas gracias. En los años 70, Estados Unidos estaba en pánico porque los autos japoneses, como los de Toyota, Honda y Datsun, comenzaron a comerse su mercado. Eran pequeños, económicos y, lo más importante, no fallaban. Mientras tanto, los autos americanos eran grandes, dragones de gasolina y propensos a descomponerse. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Bueno, una guerra sucia de resistencia y propaganda antijaponesa. Primero, implementaron aranceles ridículos y cuotas de importación para encarecer los autos japoneses. Querían que la gente siguiera comprando los gigantes coches americanos. Luego, desataron campañas mediáticas para desprestigiar a los japoneses, pintándolos como baratos, inseguros y poco potentes. Incluso intentaron legislar estándares técnicos que complicaban la entrada de los japoneses al mercado. Un intento descarado de sabotaje, pero nada funcionó. La crisis del petróleo de 1973 fue el golpe mortal para los gigantes americanos. Con la gasolina por las nubes, la gente dejó de comprar autos que bebían combustible como si fuera agua y voltearon a ver a los japoneses, compactos, eficientes y duraderos. Al principio, los americanos se resistían por puro orgullo patriótico, pero luego se dieron cuenta de que estos autos no solo les ahorraban dinero, sino que eran más confiables que los de Detroit. Autos japoneses como el Toyota Corolla, Honda Civic y Datsun 248Z dominaron el mercado estadounidense por su bajo consumo, fiabilidad y precios competitivos. Esto ocurrió especialmente durante la crisis del petróleo de 1973, cuando los consumidores buscaron alternativas a los autos grandes e ineficientes de las tres grandes de Detroit. Las cuotas de mercado de Detroit bajaron significativamente, obligando a la industria americana a replantearse diseño, tecnología y precios. Al final, Estados Unidos tuvo que rendirse. Los fabricantes americanos se dieron cuenta de que no podían competir si no aprendían de los japoneses. Los japoneses empezaron a copiar su enfoque de calidad, adoptaron técnicas como el Just-in-Time y rediseñaron sus autos para ser más eficientes. ¿El resultado? Una revolución en la industria automotriz americana, impulsada por lo que alguna vez quisieron destruir. Lo irónico es que esos autos japoneses que tanto odiaron, terminaron salvando los bolsillos de las familias americanas y levantaron los estándares de calidad en todo el país. De enemigos a maestros, los japoneses no solo ganaron, sino que cambiaron el juego para siempre. Volvamos rápidamente a 2024. Por supuesto, el proteccionismo de Trump, en sus discursos políticos contra las automotrices que están instaladas en México, podría haber sido fácilmente solo un discurso de campaña. Pero lo que sí está claro es que los Estados Unidos de América necesitan trabajo para sus millones de habitantes, un país con mano de obra calificada, pero con un pésimo rendimiento a nivel mundial en las ventas de sus marcas como Stellantis, Ford y GM. La realidad es que Estados Unidos nunca fue un país exportador de vehículos y que hoy sus propios ciudadanos no estén eligiendo marcas nacionales. Promete un futuro oscuro para las fábricas. Durante décadas, China ha sido considerada la fábrica del mundo. Ahora, sin embargo, las cosas están cambiando y Estados Unidos se están convirtiendo en la fábrica de China. Muchas compañías del país asiático están invirtiendo millones de dólares en la construcción de instalaciones en territorio estadounidense, lo que está creando embreo en el país. A empresas como Fuyao, que ha invertido mil millones de dólares en la construcción de la mayor fábrica de lunas para coches del estado estadounidense de Ohio, El sector de los automóviles en Estados Unidos dijo que no había cristales suficientes y que querían invertir más. Yo dije que sí. Y diciendo que sí, ha conseguido ahorrar a la compañía una gran cantidad de dinero en envíos y aranceles. Además, con la campaña Estados Unidos Primero de Donald Trump, una etiqueta Made in America podría animar a más consumidores estadounidenses a comprar productos chinos. Tenemos muchos compradores, preguntan específicamente por velas hechas en Estados Unidos. Los beneficios de una alianza con China podrían ser millonarios para un país tan productivo. Veamos el ejemplo más reciente, Perú. Con acuerdo mega millonario, China construye desde hace años un gran puerto en Perú, llamado a convertirse en referencia para toda la región y revolucionar su comercio con los mercados asiáticos. El complejo portuario de Changkai, unos 70 kilómetros al norte de Lima, se inaugura este jueves con grandes expectativas de los gobiernos peruano y chino y de los sectores económicos potencialmente beneficiados. Se trata de un gigantesco proyecto liderado por Costco Shipping Company, empresa estatal china dedicada al transporte marítimo, con una inversión total prevista de 300 millones de dólares, 3.400 millones de dólares, para construir un complejo de 15 muelles, oficinas, servicios logísticos y un túnel de 2 kilómetros de largo para dar salida a la carga. Ocho años después del inicio de las obras y coincidiendo con la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Lima, este jueves se inaugura la primera fase de una infraestructura cuya construcción no ha estado exenta de polémica y cuyos efectos se dejarán sentir más allá de Perú. El gobierno peruano calcula que el nuevo terminal generará 7.500 empleos directos e indirectos, aunque los críticos indican que en otros lugares de América Latina, las inversiones chinas han empleado más a trabajadores desplazados desde China que a la mano de obra local. Pero también hay sombras y dudas en torno al proyecto. En otras inversiones de América Latina y Asia, hemos visto cómo China emplea técnicas predatorias y al final acaba llevándose los recursos naturales y aumentando la dependencia de los países en los que se instala, indica Evan Ellis desde Estados Unidos. Con Chiang Kai, Perú se está volviendo más dependiente de China, advierte. Pero volvemos al mundo automotriz, China ha realizado enormes inversiones automotrices en todo el mundo, lo que ha generado miles de empleos en regiones clave como Europa y América Latina. En Brasil, VEUID está construyendo su mayor planta de autos eléctricos fuera de Asia, con capacidad para producir 150.000 vehículos al año, y estiman contratar cerca de 15.000 empleados. Great Wall Motors también ha adquirido instalaciones en Sao Paulo para fabricar hasta 100.000 unidades eléctricas anuales. En Europa, empresas como Geely han transformado el panorama automotriz. Adquirió marcas icónicas como Volvo y Lotus, estableciendo además nuevas fábricas en países como Hungría y Turquía. También han forjado alianzas estratégicas con gigantes como Mercedes-Benz y Renault, lo que ha permitido a los fabricantes chinos ganar terreno en el competitivo mercado europeo. Se estima que para 2031, los fabricantes chinos alcanzarán el 30% del mercado europeo, impulsados principalmente por vehículos eléctricos. En América Latina, marcas chinas como Cherry, Jacks y Great Wall Motors están dominando mercados clave. En países como México, Chile y Argentina, los autos chinos representan desde el 15% hasta el 30% de las ventas en algunos segmentos, destacando por su relación calidad-precio y avances tecnológicos. En ciudades como Santiago y Bogotá, miles de autobuses eléctricos chinos ya están en operación. El fabricante de automóviles chinos BYD dio a conocer su ampliada fábrica de autobuses eléctricos en Lancaster, California. La nueva instalación se convierte en la más grande de su tipo en América del Norte. Dicha expansión añade una nueva ala al actual espacio BYD Couch & Bus. Toda la planta de fabricación cubre casi 42.000 metros cuadrados, cuadruplicando el tamaño de la instalación original iniciada en 2013. El crecimiento de BYD Couch & Bus refleja una transición rápida en el transporte eléctrico, lo que permitirá a BYD construir hasta 1.500 autobuses eléctricos de batería anualmente. Creo que es una gran asociación hacer la inversión en América. Cuanto más fuerte sea China y América, más fuerte será el mundo. Cualquier tecnología que exista como BYD en Shenzhen, China, viniendo a California, exportando sus productos, Nosotros no tenemos exportaciones, preferimos tener estos trabajos creados en California y esto es lo que hizo BYD. El grupo bipartidista de funcionarios que se presentó en la inauguración de la expansión de la fábrica elogió a BYD por su creación de empleo local y el impacto en la comunidad, como un empleador que proporciona una vía para el crecimiento profesional en el sector de la energía limpia. Hay partes importantes de nuestra estrategia global. BYD tiene como objetivo hacer frente a la contaminación y a la congestión del tráfico. Creo que el vehículo eléctrico es una buena solución para curar la contaminación urbana, mientras que el Sky Rail es para aliviar la congestión del tráfico y California está en la primera fila del desarrollo de vehículos eléctricos. Los productos de BYD... Sus precios no tienen competencia y la dependencia por repuestos o mano de obra especializada es una apuesta ganadora para China. Donald Trump está levemente mostrando señales de un cambio en su enfoque hacia China, particularmente al proponer una cooperación más pragmática en áreas estratégicas como el comercio y las fábricas automotrices. Aunque durante su primer mandato implementó políticas agresivas, como aranceles masivos y restricciones tecnológicas, más recientemente ha sugerido que buscaría reiniciar conversaciones para reducir tensiones económicas y fomentar ciertos intercambios tecnológicos. Esto contrasta con su enfoque pasado de desacoplamiento y refleja un interés en explotar oportunidades económicas sin comprometer lo que considera la seguridad nacional estadounidense. Este giro, en su retórica, sugiere que busca equilibrar su enfoque proteccionista con una perspectiva más colaborativa, particularmente frente a la presión de las empresas estadounidenses que buscan acceso a mercados y cadenas de suministro chinos. Sin embargo, persisten tensiones sobre temas como espionaje industrial y competencia tecnológica, lo que implica que cualquier cooperación futura estará cuidadosamente limitada por intereses estratégicos. De eso tenemos que hablar, por supuesto. China no está interesada solamente en invertir y hacer buena letra. La sospecha de dobles intenciones puede hacernos dudar de si es una buena decisión entregarles tanto poder. Permitir que China realice inversiones masivas en fábricas automotrices dentro de Estados Unidos representa riesgos significativos en múltiples frentes, desde la explotación de recursos estratégicos hasta la pérdida de soberanía económica. En primer lugar, estas fábricas requieren acceso a minerales críticos como litio, cobalto y níquel, materiales esenciales para la producción de vehículos eléctricos. Aunque estos recursos no siempre se encuentran en territorio estadounidense, las cadenas de suministro podrían ser dominadas por China, dejando a Norteamérica dependiente de su control sobre estas materias primas. Esta dependencia mina los esfuerzos de autosuficiencia nacional y otorga a China una ventaja estratégica sobre sectores clave de la economía americana, quitando competitividad a las tres grandes marcas de Detroit. En cuanto a la tecnología, las inversiones chinas suelen implicar la introducción de tecnologías avanzadas en las fábricas, pero esto puede derivar en una transferencia unidireccional. Si bien las instalaciones prometen empleos y desarrollo económico local, los beneficios reales de innovación y transferencia de conocimiento tienden a concentrarse en las empresas chinas. Esta dinámica podría debilitar la competitividad de las marcas estadounidenses al limitar su acceso a las tecnologías más avanzadas que las empresas chinas controlan en sus propias plataformas globales. Otro problema es la amenaza al poder de las marcas locales sobre el mercado automotriz estadounidense. Las empresas chinas, con sus precios competitivos y su capacidad de producción masiva, pueden desplazar a los fabricantes locales, especialmente aquellos que luchan por competir en el segmento de vehículos eléctricos. Este fenómeno no solo afectaría las ventas, sino que también podría llevar a la pérdida de identidad y control sobre el mercado por parte de icónicas marcas americanas como Ford o General Motors, debilitando la industria nacional frente a una hegemonía extranjera. Stellantis, por supuesto, con China o sin China, está a punto de perder todo el mercado americano. Finalmente, el control de mercado por parte de China en territorio estadounidense es un riesgo real. Las inversiones chinas no se limitan a construir fábricas, también abarcan el establecimiento de redes integradas de producción, distribución y comercialización que dificultan la entrada o el éxito de competidores. Si logran consolidarse, las empresas chinas podrían dominar segmentos enteros del mercado automotriz estadounidense, desde vehículos económicos hasta vehículos eléctricos de alta gama. Esto haría que el país dependa económicamente de actores extranjeros en una industria estratégica, lo que podría convertirse en una herramienta de presión política y económica en el futuro. El avance de las automotrices chinas en el mercado global ya es inevitable y presenta notables paralelismos con la expansión de los autos japoneses en los años 70 y 80. Las empresas chinas como BYD, Gili, Cherry y Great Wall Motors han adoptado estrategias agresivas basadas en innovación tecnológica, precios competitivos y un enfoque en vehículos eléctricos, posicionándose como líderes en la transición hacia todos vehículos eléctricos. Esto recuerda cómo Toyota, Honda y Nissan desafiaron a los fabricantes estadounidenses y europeos con autos pequeños, económicos y fiables, ganándose rápidamente la confianza de los consumidores durante la crisis del petróleo de 1973. En el caso de los japoneses, su éxito se construyó sobre una filosofía de mejora continua, Kaizen, motores eficientes y precios accesibles. Los chinos han adaptado esta fórmula a los tiempos modernos, combinando diseño atractivo, tecnología punta, particularmente en baterías y conectividad, y una agresiva política de exportación. China lidera la producción de vehículos eléctricos gracias a su dominio sobre la cadena de suministro de baterías, controlando más del 70% de la capacidad global de producción de celdas. Esto le da una ventaja estratégica que ningún otro país o fabricante ha logrado replicar, similar a cómo Japón lideró la producción de autos compactos en las décadas anteriores. Otro factor clave es el respaldo gubernamental. Mientras que Japón contó con políticas proteccionistas y una planificación estratégica para exportar masivamente a Estados Unidos y Europa, China ha desarrollado incentivos gigantescos para la transición a los vehículos eléctricos. Además, sus fabricantes disfrutan de subsidios y apoyo logístico que les permiten penetrar mercados extranjeros a precios que otras automotrices no pueden igualar. Esto pone en jaque a los fabricantes tradicionales, especialmente en Europa y Estados Unidos, donde las marcas locales luchan por adaptarse a las demandas del mercado eléctrico sin perder rentabilidad. Sin embargo, el avance chino enfrenta menos barreras culturales de las que encontraron los japoneses. En los años 70, los autos japoneses fueron recibidos con escepticismo en mercados como Estados Unidos debido a prejuicios sobre calidad y durabilidad. Hoy, los vehículos chinos, especialmente eléctricos, son reconocidos por su innovación y fiabilidad en mercados emergentes y desarrollados. Además, el dominio de marcas como Tesla ha preparado el terreno, demostrando que los consumidores están abiertos a nuevas opciones tecnológicas, lo que facilita la entrada de competidores chinos. Finalmente, el alcance global de las automotrices chinas es más agresivo que el japonés. En lugar de centrarse primero en Estados Unidos y Europa, China ha consolidado su presencia en América Latina, África y el sudeste asiático, ganando cuotas de mercado en regiones donde las marcas tradicionales han descuidado sus inversiones. Con precios imbatibles y soluciones tecnológicas avanzadas, China no solo está avanzando, sino que está reconfigurando la industria automotriz global. Su ascenso, al igual que el de los japoneses décadas atrás, es una fuerza que ya no puede detenerse. Amigos de Andresito, no se pierdan el próximo Hablando donde analizamos como Stellantis acabó con la marca Dodge y los norteamericanos piden a gritos que le devuelvan la marca. Un abrazo grande, leo sus comentarios, adiós.